La violencia era, cuando venía a ver a la policía y le dije, pero ¿qué le pasó a Guillermo? No vino Guillermo, ¿no? Lo llamaste. No, lo llamé y no pude venir, está en un viaje. No puede, me dijo, no puedo ir. Pero ahora terminé el viaje, que vengan. Sí, pero no sé si se van a quedar en un chiquito.